El No me puedes poner al lado de las fotos que estamos haciendo. Allá donde... Lejos de las fotos. Digan algo. Comenten algo. Comenten algo en el video. Apergan el pichito Ricardo. Pichitos. Dos puntitos. Un siglo pasado. ¿Qué tal? Esta tarde nos encontramos en el Teatro Armando Manzanero con este evento que pues promete mucho. Y aquí tenemos a esta banda. Green Grocer. Parte de Green Grocer. ¿Qué sentimiento hay? ¿Cuánto tiempo sin verse? Y viene este este acercamiento de nuevo. Bueno, pues hicimos más o más cuentas ¿Desde cuándo? Bueno, de lo que yo recuerdo es que cuando teníamos 15 años los tres, porque somos del mismo año. Una generación. Y este es el libro de su original. Así es. Este es el original. Pero subieron cambios. En los Batacos estuvo Miki. Miki. Y Gregorio Brito. Es una época Iron Maiden. Pero este es cuando nació. Sí, 15 años ya tenemos. Así es. O sea, de tocar. Yo tenía 15 años y él no me cumplió los 16. 6. 6. 6. 6. Pues, la última vez que tocó el juego de Green Grocer ha sido como en el 86. Pues igual, sí. ¿En los 5 años? ¿Dónde andamos? ¿En dónde tocaron? De acá. Todos. Para recordar. Este. Algún palomazo. O sea que son como 30 años. Sí. No, las últimas de acá son como 30 años. Sí, por ahí. Más o menos. Y ahora hace cuánto que no nos vemos. Pues, parece chiste. Pero él y yo vivimos en Cancún y no nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. ¿Cuántos años, brother? Y nos vemos, sí. Después de hace años, pues, sí. Porque nos vemos muy bien. Además, me he visto más con Rupén. Claro. Por la raza de Sótano que estamos ahí. Cuando hay chance que seguimos a hacer ruido un poco. Y a lo ves y no lo veas. Bueno, para los que no conocen a Green Grocer, la generación nueva, me gustaría que se presenten y qué instrumentos toca cada uno de ustedes. Bueno, ahí me gustaría contar una pequeña gran historia. Paso. Porque el grupo comienza con un baterista y dos guitarristas. Sí. Entonces los guitarristas eran los... Él y yo, pero teníamos un bajo y una guitarra. Entonces, según la canción... La mitad de las canciones. Y luego la otra mitad. Nos pinchurábamos. Pero al pasar el tiempo, yo me identifique con el bajo y hasta la fecha me considero... O sea, toco la guitarra también, ¿no? Pero me considero un barquista. Así es. Y con ustedes se quedó. Yo quedé con la guitarra y toco también teclado, ¿no? Esos dos instrumentos que estoy tocando en el grupo. Pero, pues, con Green Roses empecé pura prácticamente fue guitarra. Sí. Totalmente guitarra. Yo dejé la guitarra a los 20 años. Sí. De hecho, te retocaste todo. No te tocaste. No te tocaste. No te tocaste. Sí. No te tocaste. Sí. No te tocaste. No, tú no te tocaste. Esteban a cambiar mi mic Azerbaijan. Los músicos siguen llegando Pero sí nos gustaría que nos dijeran su nombre Para la generación que todavía no les conoce Que el día de hoy debe estar presente para verles en acción ¿Cómo se da el acercamiento para este... Se oye mal reencuentro Pero para esta unión familiar de músicos Gracias a Sr. Carlos Paz, nuestro amigo que nos llamó a ustedes Y yo no sabía que venía porque no sabía que con los gringos Yo ni sabía que venía Estoy feliz de estar acá, la verdad, de los cuates de hace tiempo ¿Qué recuerdos les trae las tocadas de antaño? Donde estuvo Green Glosset presente En la alineación donde estaban ustedes tres Comenten algo de eso En todas las facultades En todas las facultades En todos los colegios En Pabundo, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Inorable, todo el Frente Estudiantil Todo el Frente Estudiantil Lo que es la FNC, lo que manejaba la Política Estudiantil Y nos sacaron el grupo oficial para campañas jurídicas De dentro de la escuela Y ya paramos de pisar para eso Y ya paramos de todas las escuelas Mérida, Pérez de Ingeniería Juntos los colegios Sacaron la locura Particulares del gobierno Todo ocupado de la escuela Una vez tocamos el Poliforum también No sé, el Poliforum Y cuál podría ser la tocada más destacada que hayan tenido ustedes Donde se hayan sentido Obviamente siempre uno que suba al escenario y da al 100% Se siente bien, ¿no? Pues más significativa puede ser el Poliforum Nos metimos el caro al escenario Sí, sí No, 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 no No, 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 no Ya estás acá del colegio Sí, la puerta Pero sí, fue porque Y fueron varios grupos Y Navis Fue Liza Y nosotros Y nosotros Tres grupos Y padrísimo por cierto Sí, porque incluso era nuevo Era nuevo Poliforum Era nuevo Poliforum En los 84 No lo llenamos, pero faltaba poco En los 3, nos costaba No, fue en el 84 No, 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 no Se acuerdan todas las fuchas Pues sí Fue muy muy difícil Recuerden que Sí, sí Fue el psicólogo Recuerden que es psicólogo Sí, por eso, para cobrar Por el último concierto Después de eso El Focco Entra El Focco Miki No, Miki entró Miki el segundo Y después el Focco y Goyo Fue la tercera época Sí, claro creo que sí, fue Miki el segundo baterista, claro que sí, y el tercer baterista, entró Foco y entró Gregorio Brito y entró la guitarra, y ahí cambió el repertorio a Aeroflin, 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 o sea, todas las etapas de Gringos, así como esta, cuando entró Miki fue otra cosa, cuando entró el Foco, y entonces, y cuando entró el Foco, y lo fue, o sea, todas han sido buenas, personas, no lo puedo crejar, no, esto es todo un error, no, 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 estamos hablando que fue una banda donde entraba músico, salía otro músico, era como parte de una familia musical, ah, perfecto, ¿qué significa Green Grocer? Verduleos Y además toda esta banda, o sea, hasta dónde llegó realmente nunca nos lo imaginamos porque esto fue, no un accidente, pero fue por lo que yo y la vi tocamos, nos conocíamos en los estímulos E íbamos a dar un concierto en el estado Y entonces porque no pudimos dar un concierto, entonces nosotros nos juntamos a palomear de puro cotorreo, realmente, o sea, era un grupo de garage El Puff y yo tocábamos en otra banda, así es, y porque no pudimos dar un concierto en el SEMA, yo le dije a esto, por qué no le decías a usted lo que tocábamos Necesidad que salga La primera vez Muy bien, padre Y ya, pues, hasta nos olvidamos Nosotros grupos Una vez nos abrimos en un concierto ¿Qué esperamos la noche de hoy en la presentación de Green Grosser y aparte en la presentación de ustedes individualmente en otras bandas? Recuerdos Recuerdos, revivir, cosas padres, yo creo ¿Qué esperamos? Divertirnos Saludar Saludar a la gente, abrazar a la gente, eso venimos Vamos tocar Y también, pues, mucha gente quiere escucharlo de nuevo, entonces va a ser, va a ser algo Mira, el más joven Recipro, ¿no? El más joven ¿Por qué tal? Poyuelo 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 ¿Qué mensaje darían a la banda, a la banda de metaleros que tenemos acá en nuestra ciudad? ¿Qué mensaje? Poyuelo 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 La música es la secundaria, la amistad, que se lleve bien, que es energía, se le transmite al público y se da bien allá. Gracias, Tomás. Bueno, pues algo más que quieran comentar. Agradecimiento a Ricardo, a ustedes, por venir acá. No, es más fácil venir de ahí, que 15 días serán ustedes en hacer todo este ruido. No, y de mi parte agradecerles que estén presentes esta noche de hoy, escucharles, la verdad es un privilegio que estén acá ustedes bienvenidos y enhorabuena, nos vemos más al ratito en el Toquim. Gracias. Gracias, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias.